Música Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta mágica noche Como siempre, Artes Peruanas Cachamama ofrece un poquito de lo que es la cultura peruana A nombre del directorio de Artes Peruanas Cachamama les damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes Bienvenidos sean niños, bienvenidos sean padres de familia Porque en Artes Peruanas Cachamama tendremos para el presente semestre algo realmente fabuloso El cico es un instrumento andino, al igual que la pena Que se utiliza en las melodías de las canciones y los géneros vernaculares de los andes Para el gran discurso, Edgar Patricio Porcar ¡Gracias! 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 Música 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 Música